Bueno, pues ya estamos aquí en las instalaciones de la prepa 1 y si vemos hay un fuerte dispositivo de seguridad que ya está custodiando aquí todo y vamos a irnos por acá para pasar bueno, pues ya estamos acá está así un fuerte operativo de seguridad la gente también de Marino estamos no hay tanta gente están aquí las instalaciones esta es la explanada de la preparatoria 1 vamos a estar del lado del estacionamiento y bueno, pues ya creo que va a ser la vacunación de este lado estamos viendo que está Secretaría de Marina aquí es un poquito de espera vamos a irnos por acá vamos a irnos por acá bueno, en el área de lo que es el gimnasio, la biblioteca, el estacionamiento se está haciendo todo lo que es el proceso de vacunación es un poco similar a lo que se hiciera como en los exámenes de admisión de la UNAM que ya de alguna forma se tiene la experiencia recuerden que es la vacuna Sputnik la que se está apliqueando, que es una sola dosis si hay poca gente déjenme decirles, ahorita estamos viendo de aquí el lado están como muy exigentes sin embargo están como que dejando que se conglomeren muchas personas déjenme hacer una entrevista recuerdo que ya estamos aquí ¡Oh! Mucho cuidado, por favor, compañero, hacia el lado derecho. Estamos aquí documentando, hay muchas personas de tercer edad. Se recomienda que nada más venga la gente que sea necesaria, no están permitiendo la entrada. Estamos viendo… ¿Sí? Esperen. Me están pasando los sancionistas, ahí los tienen y ya los están vacunando. Gracias. 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 Bueno, pues estamos, este... Sí, vamos a ver, este, alrededor de... Yo creo que han llegado alrededor de... 500 personas en este ratito. Vamos... Son 8.52. Llegamos una hora y yo creo que va a estar mucha gente viniendo, la afluencia es rápido. Entonces, este, vamos... Bueno, pues sí, aquí hay gente un poco, no tanta, está todo muy en nuestra casa mater, en la Escuela Nacional Preparatoria, haciendo lo que es la cobertura. De hecho, hay un poquito de mala organización para los medios de comunicación, no están dejando entrar a la gente y como medios no nos están dejando entrar. Así es que, digo, solamente las coberturas están por fuera, se está resguardando la vacuna, y bueno, pues sí hay bastante seguridad. La gente pues está esperando también a que salgan sus familiares. No hay tantos adultos mayores, está la situación muy ágil, en menos de una hora entraron, así es que, pues estamos aquí cubriendo, estamos haciendo historia. Mi nombre es Teresa Salazar, la gente está viniendo y vamos a hacer la otra cobertura allá en lo que sería la deportiva, de cómo se está gestando este proceso de vacunación. Vamos a estar cubriendo aquí en el sur de la Ciudad de México todo el proceso de vacunación. Así es que, bueno, pues ya les había comentado. Al parecer, bueno, por lo que ahorita nos están comentando, Salud está tomando directamente las instalaciones de la UNAM, no hay gente de la UNAM que esté de alguna forma trabajando aquí. No es gente de la UNAM que esté trabajando aquí. Entonces, vamos a... Digo, no es gente de la UNAM hasta donde está, no hay profesores, solamente es el gobierno, el área de salud que está encargándose de esto. Así es que, pues ahorita vamos a hacer alguna otra cobertura para poder documentar todo lo que es el proceso de vacunación. Aquí, sobre todo en la alcaldía Xochimilco, dice únicamente acceso y acceso a personas programadas para la vacunación. Como vimos, el señor Ángel nos comenta que... que... el señor Ángel nos comentó que, bueno, se registran, los llaman y los que están viniendo es la gente que trae cita. Entonces, bueno, pues estamos haciendo todo lo que es el proceso, o vamos a recorrer lo que serían las instalaciones de la prepa. Y... Como ven, sí está resguardado lo que es todo el... y bueno, vamos a ver aquí... y bueno, déjenme platicarles un poco de esto, de historia. De este lado encontramos todo lo que son algunos laboratorios, del área de ciencias de la UNAM. Así es que... vamos a... de alguna forma... está todo muy tranquilo. Les comento que solamente... la... solamente... persona del gobierno o personal de gobierno está atendiendo lo que sería el proceso de vacunación. El proceso de vacunación... hay un poquito de desorganización, noto ahorita. al principio es el primer día, ¿no? Entonces, este... vamos a... está ágil... está ágil la vacunación... está ágil lo que sería el acceso. Dentro, bueno, ahí están esperando un poco su turno a que sean vacunados. gracias. Gracias. ¡Bien! 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 Felicidades a todos.